¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Una jornada más con todos ustedes. Estamos aquí, bueno, pues en portada al comienzo de una nueva semana. Es lunes día 7 y por delante unos cuantos minutos que vamos a aprovechar para comentar la actualidad. Para eso han venido nuestros invitados hoy aquí al plató. A los que ya saludo, aquí a mi izquierda está Lalo Pabón. ¿Cómo estás, Lalo? Muy buenas. Encantado de saludar también a Manuel Lías Pérez, allá en Montananza. Hola, Lías. Hola, muy bien. Y aquí a mi lado está Don Avel Frega. ¿Cómo estás, Abel? Fenomenal, querido amigo. Resistiendo a este frío invernal polar que hay en Morense. Sí, pero dará entrada, por fin, creo, que a un pequeño tren de borrascas. Parece ser. Parece ser. Pero hoy estábamos a menos tres cuando salí yo a las siete de la mañana a andar, ¿eh? Ah, pues. Menos tres. Sí, sí. Bueno, lectura de los titulares. El primero de ellos hace referencia en varios enfoques al conflicto, a la guerra, a la invasión de Ucrania. Ahí tienen el principal asunto. Un empresario llevará hasta Ucrania la ayuda de los ourensanos. Tres sumarios, José Caride y su hijo David, recorrerán 3.000 kilómetros con ropa, alimentos, medicinas, entre otros productos. Putin recrudece los ataques a las ciudades para sembrar el terror sobre los civiles y también el gobierno ahonda su división y podemos llamar al PSOE el partido de la guerra. Tenemos también que los consejos de la provincia están padeciendo y de qué manera, además, el incremento de los precios, la inflación en definitiva. Asfixiados por esa circunstancia, el gasto corriente, en luz o suministros, se ha multiplicado y obliga a revisar proyectos inversores. En más noticias, pues tenemos dos apuntes. La policía investiga la posible violación en la ciudad de una joven hallada inconsciente y los nuevos hallazgos en el arqueológico mantienen el museo todavía sin fecha de apertura. Dos apuntes en deportes, en segunda federación, importante victoria del arenteiro frente al Móstoles para escalar puestos al final 2-1 y en la tercera federación el Orense Club de Fútbol Golea al barco en el tramo final del partido con 4-1. En la fotonoticia, pues en la foto ahora sí ya podemos decir que el entroido es época pasada. Ayer piñata en Shinzo, cachucha en Carballiño y esto se acabó. Shinzo inauguró la fiesta y la cerró. Haciendo honor a su fama de ser el carnaval más largo del mundo, Shinzo despidió con el domingo de piñata un entroido muy especial después de un año de parón. En lo alto de la portada, declaraciones del abogado Martín Godino, que participará en el próximo foro La Región, que será este miércoles, hablando de la reforma laboral. Bajo su punto de vista es importante, pero no es revolucionaria. Nuevo epígrafe deportivo en el tejadillo. En preferente, en fútbol, la Unión Deportiva Ourense gana también por la mínima al Velle. El resultado fue de 1 a 2. Son los asuntos de este lunes, día 7 de marzo del 2022. Ahí está la portada. Nos quedamos también ahora con algunos de esos asuntos. Por ejemplo, la cuestión de Ucrania, la solidaridad que se está demostrando desde muchísimos puntos del planeta. La incapacidad de la comunidad internacional para frenar la escalada de Putin. Y después, y también, y por si fuera poco, en el gobierno español, un pequeño o gran cisma con los de Unidas Podemos, llamándole a los socios de gobierno socialistas, el partido de la guerra. Bueno, pues vamos allá con este asunto. Invito a los tertulianos a entrar precisamente al análisis de esos temas. Lalo, suya la palabra. Pues, es cierto que hay un caudal enorme de solidariedade con Ucrania, o cual está bien. Pero a mí, diciendo que estoy a favor de la solidariedade, no me hace especialmente feliz. Este reino de taifas que se está formando, que ven en ayudas de todos los sitios, con toda boa vontade, yo creo que esto requeriría un poco de pausa e que segure, claro, os que teñen infraestructura, os que teñen medios para... E capacidade para que eso chegue a donde ten que chegar, porque moito me temo que alguna da axuda que estamos mandando pode perderse, non sei por donde. É moi difícil facela chegar a destino e que se reparta como é debido. E xa hai bastantes experiencias en outro tipo de desgracias ou conflictos de entidade, nos que a axuda chega tarde, chega mal e a veces non chega e a outras veces incluso sirve para engordar as contas corrientes de algúns que non teñen nada que ver con a desgracia. Entón, eu pediría prudencia e sentido, non? Que tratemos de canalizar todo iso a través de entidades que teñan probada capacidade, probada infraestructura para facela chegar a bon destino e que rinda os efectos que se pretenden por parte de que na axerzen, porque o ser voluntariosos e animosos sin máis moitas veces non produce os efectos desexados. Iso por un lado. Por outro, a comunidade, decías tú, a comunidade internacional non é capaz de lograr, bueno, poñer... Nen xiquera un corredorio humanitario. Nen xiquera. É moi difícil, porque Putin non entende deso. Ele, ahora mismo, o señor da guerra, a cualquera precio, ele diseñou unha operación quirúrxica de entrar, golpear, poñer un goberno títere e salir, e despois xa estaba todo rodado. Iso fallou, porque minusvalorou a capacidade do povo ucraniano, e agora, pois, está bombardeando a sociedade civil para agrandar o caos, para impoñer o medo á población civil. O corredor, perdona que te interrumpa, que lo oio a la mañana vinendo para aquí en la radio, parece que a última noticia é que está disposto a vir 4 ou 5 corredores sempre que vayan, ou a Bielo, ou a Rusia, ou a Rusia. Ni a Polónia, ni a Moldávia, ni a Rumanía, unha fantochada. Perdón, iso é dicir que non nos abre. Que non quere. Claro, é dicir, eu estou de acordo con isto. Unha cobertura para decir que non quere. Claro, eu estou de acordo con isto, pero hai que facelo en Estados Unidos. Pero logo é que non o facemos. Entón, igual, chamalo de unha maneira que de outra, pero o resultado é ese. E, entón, ele ten a guerra perdida, iso está perdido xa. O que ele pretendía non o vai a conseguir. Agora, que dalle capacidade, probablemente ilimitada ou quasi, para causar daño e dolor. E iso terá fin por outros medios. Non, non sei, eu creo que hasta que o povo ruso empece a sufrir en carne propia os efectos devastadores desta guerra que os vai a sufrir, porque, entro o boicot internacional, o bloqueo de boa parte da economía rusa, que xa non é unha economía modélica, pois vai na pagar o povo ruso. Hasta ahora, ese povo está aceptando disciplinadamente, non xa ahora nestes días de guerra, sino nos últimos anos, está aceptando todas as dificultades que se lle impón o goberno atrabiliario, a esa atrapa de Putin. Hai que ver hasta cuándo. Caballeros, Bueno, evidentemente tendo opinando moitas cousas, igual eu voulle dar outro cauce, xa porque xa expuxo unha serie de cousas que un está de acordo co Kildir. Perderamente, é unha guerra, pois, terrible, desde fai moitos anos, non tiñamos un problema deste calibre. Menos mal, que en este momento, China se está mantendo a marxa. Ademais, o anunciou hoxe que non vai a... que se vai manter fora dese tema. Pero su relación con Rusia é como unha roca, dixo. No, sim, claro. Permite isto de asuntos de exteriores hoxe. Era ruso. Os ucranianos están mezclados nas súas familias. E entón, mañá vou ali como ucraniano, me cargo a un ruso, que resulta que ese ruso está emparentado con mi familia. Bueno, é unha guerra terrorífica, non? É unha home que, bueno, que toma esta decisión, imagino que toma esta decisión, porque ve que, claro, Ucrania toma as medidas xa para integrarse con a OTAN e a integrarse na tal, e dice, pois, esto tal e tal. Conclusión. Neste momento, tomaros unhas medidas que a mí me parecen moi importantes, que sí que van contra... que van a facer daño ao pueblo ruso. A nos tamén nos vai facer daño. En moitos causos, pero, detra lo que cabe, eu opino que a quen se debía atacar, pero por ibondamente a solero, os oligarcas rusos, que son en realidad os que están apoyando, pero que o le van apoyando desde sempre. Quero dicir, os Ibaromobis, os outros, os outros, que andan cos llantes por todo o mundo, que meten en gente cantidad de dinheiro para favorecer a este señor, porque o pueblo ruso non está vivindo ben. O pueblo ruso ten oxe un ejército que non pode manter. E entón, se tú dedicas todos os teus recursos a manter un ejército de ese calibre, evidentemente, de algún sitio teñen que salir as monedas para que o pueblo non vivan ben. Entón, eses oligarcas, eso sí que había que cerrarlos, e cerrarlle se sabía. Mais que o millor, atacar o pueblo que o vaya a pagar. Pero a oligarquía sigue ahí co señor Putin, que o pueblo, pues amigo, está dividido, está muy ben, hai un cerrojazo informativo, pero está dividido, hai moitos que están de acuerdo porque creen que Ucrania é deles. Espero que esto se arregle, pero cuidado, hai panos, e inda que cheguen a un arreglo, eso, o que non pode eliminar Putin, Putin é o que queda ahí, ese rescoldo que queda de odio entre unos e outros que iso para pasar, van pasar a nos. Por haber, está matando a xente. Bueno, este señor é un criminal, un asesino, un sátrapa, un fanático, todo lo que le queramos denominar. Está apoyado por parte, bueno, tal vez oi del ejército este apoyado por el ejército entero, que creo que vai ir perdendo apoyos porque lo van a sufrir. Como decía Lalo, van a sufrir el pueblo ruso, ya está sufriendo. En multitud de detalles que podríamos citar aquí, que sería muy largo de explicar. Y lo que sí quiero puntualizar es que Ucrania e Rusia non estuvieron juntas e que Ucrania foi antes, foi país antes que Rusia, ciento y pico años antes. E lo que sí, depois Rusia lo que hizo é que hai unhas zonas concretas, pues ese, el Donbass, ese Donbass, no sé como se llama la otra, después por la parte occidental también hay unhas zonas que efectivamente son más rusófonas y hablan incluso ruso, como idioma oficial, que es la demás, pero la inmensa mayoría de Ucrania es Ucrania. O sea, si no le digas que son rusos que te liquidan bien. Bueno, yo como estoy de acuerdo con lo que decís todos, yo voy a incidir en el tema del gobierno de España, ¿no? Espera un segundín, porque eso va a generar también una ronda, decías... Sí, decía que o ser rusófono o de falar ruso non justifica que poida invadir Ucrania. porque por esa, por ese mismo argumento, Alemania podía anexionar a Ucrania. Con ese argumento, Alemania podía anexionar a Austria. Claro, claro. El argumento de que falan alemán... O trich, eso es. Bueno, ahora sí. Sí, por favor, la cuestión del gobierno español. Eso. Lo que sí me parece increíble es que Pedro Sánchez siga manteniendo... Porque, por cierto, antes de nada, Unidas Podemos, Unidas Podemos, para mí, no están unidos, tampoco ellos. Es decir, la vicepresidenta segunda apoya, que es militante del Partido Comunista de España, apoya a Pedro Sánchez. Y, sin embargo, las ínclitas John E. Belarra y Irene Montero, que son las cabezas visibles, le llamó, John E. Belarra, concretamente, el partido de la guerra. Y Pedro Sánchez lo admite, no hay derecho. Es decir, ¿cómo esta gentuza se puede ahora poner disquisiciones y ponerle peros a la guerra y decir que la OTAN es la culpable y hicieron una manifestación? Que fueron cuatro matados, por supuesto. en Madrid, en contra de la OTAN, tienes que ponerte detrás de todos en contra de Putin. Porque ya no me atrevo a decir el pueblo ruso, en contra de Putin, que es el fanático que está llevando esto, que ya murió mucha gente, que va a seguir muriendo y que no consiguió porque le quería hacer una guerra rámpago. Él pensó que en dos, tres días iba a estar en Kiev y iba a tomar todo. El Otus iba a escapar, el Zelensky este, que por cierto es un tío que creo que era payaso de profesión y ha demostrado que es un hombre con toda la de la ley y ahí está, ya lo quisieron matar cinco o seis veces. Eso no lo consiguió, ya le falló y la guerra, van a llegar a un acuerdo, evidentemente, va a seguir habiendo, no sé si miles, pero cientos de muertos y destrozos económicos bestiales. Por cierto, el tema del grano, de cebada, de todo eso, que es el ganero de Europa, yo quiero decir a la gente que bueno, los que leéis sabéis que hay reservas para seis meses. En Europa hay reservas de grano y de tal para seis meses. Lo que sí pasaría si esto sigue es que si hoy está, no sé, a diez, va a estar a treinta y dos. Vamos a una pausa para la publicidad, volvemos de inmediato en la segunda parte del programa con este y otros asuntos. Hasta ahora. Bien. Estamos en la segunda parte del programa. Recuerden que nos acompaña hoy Lalo Pavón, Manuel Elías Pérez y Abel Fraga. Hablaba Abel de las consecuencias de la guerra, también medidos en términos políticos, las relaciones que hay en el gobierno de España con Unidas Podemos diciendo que el PSOE es el partido de la guerra. Bueno, un fin de semana que en ese sentido ha sido especialmente intenso desde el punto de vista del bombardeo verbal. Otra cosa bien distinta es el pozo o el recorrido que puedan tener ese tipo de encontronazos, insisto, verbales en el gobierno de Pedro Sánchez. ¿Qué te parece a ti esto, Elías? En el gobierno parece que hay... Es una salida de tono. Parece que la oposición está dentro. Sí, la verdad que por más que pensei en ese tema no entendo a estos rapaces. La verdad que no nos entendo. Echamos ya rapaces porque son novos, verdaderamente, son novos. Eu no sé donde estudiaron, donde vivieron, donde se... No no sé, no no sé, es una salida de tono de non ter moitos asesores dentro de ese partido de que vea o que é a geopolítica e todo esto que está pasando para salir con esta atrapallada que cada un pode decir o que queira, evidentemente, pero tú podes elucuborar en la universidad, ali, en los centros, reúnes, se falan, se falan, se falan, se falan a teoría, pero como decía Franqueira, ¿quén paga esto? Quero decir, é unha salida de tono que hay que deixar falar, como él dicía, vamos a votar, pero bueno, ahora venen aquí estes rapaces que son os que saben de política e vamos a votar unha arenga. Quero decir, pa mí me unha arenga unha salida de tono porque realmente hai outra parte do partido coa vicepresidenta que dice que está con o goberno e que tal e que tal. Pero bueno, destas salidas que unha de verdad é que casi non teño que decir porque está como está, e hai que entender a realidad e a realidad é a que hai. E entonces, mira, eu non lle presto atención, se se quere encargar a esta muller de aquí, de Galicia, podemos, 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 porque ela parece que quere montar outro tipo de cousa, pois bueno, si este é o tema e é o que usan en este momento, pues a mín que me perdonen, pero non están no río. Non ten nada que ver con eso, Elías. Podemos, é que en eso, dirixen agora mesmo, son claramente contrarios a intervención, a cualquier intervención occidental que supóña opoñerse a invasión de Putin en Ucrania, non se atreven a decir que, bueno, que están con Putin, pero dicen, pois eso, cuando se dice que a diplomacia ten que suplir, ten que suplir as bombas, pero os hai que decir yo o amigo, non decir yo que non se pode a los ucranianos que non tienen derecho a la defensa. Claro, entonces, eso por un lado. Despois, esta xente, si, si, eu existo máis chamar de rapaces, pero elías, os rapaces deixan de selo a unha edad anterior, xa, teñen capacidad de raciocinio, e tal, para ser adultos. Vale, vale, vale. A súa evolución intelectual e política, desde logo, foi en sentido inverso á realidade, de tal forma que agora mesmo están situados no mes de xeúño do 68, eles están non a la guerra, proibido proibir, a hacer el amor e non a la guerra. Pero o 68, é a noso, non é o deles. Pero eles, en vez de ir hacia adelante, foron hacia atrás. Entón, están no mes de xeúño do 68. E aí é moi difícil entender o mundo. Desde aí, co que sucedeu desde entonces ata agora, é moi difícil. E entón, suceden estas cousas. Están no goberno, pero eles son oposición. Exacto. Que é unha cousa difícil de dixerir, é de entender, porque a súa vocación é opoñerse. Nas asambleas, nas asambleas de facultades, nas asambleas de células. Pois eso, discútese, aportanse ideas novas, faise filosofía política, e está moi ben. Claro, pero o goberno non te chaman para que fagas teoría, chaman-te para que resolvas problemas concretos tasados e medidos. E aí tira aprendido o goberno. Hay unha disfunción... E llorado. E llorado. Hay unha disfunción... Total. Xa, eu creo que, incapaz de casar ahora mesmo, entre o que dicen e o que teñen que facer. Probablemente o que fan, que unho sei moi ben o que fan, pero aí hai unha disfunción indisociable e xa por último, o de Yolanda Díaz. Yolanda Díaz está onde ela cree que ten que estar e que é a favor do goberno. Yolanda Díaz ten un proxecto propio, sabe que Podemos non lle vai a dar casi nada. Nada. Ela fala dun proxecto transversal que se lle está fundindo, me parece que hai ideas se lle está fundindo por camiño, pero fala dunha idea de forza transversal na que incluso aspira a apañarle votos o goberno. Pero non dúbidedes que si eso non lle funciona Yolanda Díaz será ministra ou diputada do PSOE. Bueno, vou introducir outro asunto. Oye, Abel, has firmado ya, como funciona eso de la firma de los avales a favor de IJOP, por ejemplo? Eu firmé al día siguiente en, hai varios sitos donde pode firmar en la sede. é abierto a la militancia, é dicir, pode firmar quien quiera. Militante. Sólo poden firmar los militantes con la cuota al día, evidentemente, senón non eres militante. Puedes ir a la sede del partido ou al grupo municipal, que é a donde fui yo que me quedaba mejor, e ya fui al día siguiente a firmar. quieren hacer 50, 100 o 200 mil firmas en toda España, en todas partes están haciendo lo de la sede. É que eu leo en el periódico las bases del Partido Popular andaluz dan su respaldo a Feijóo. El gallego formaliza esta semana a su candidatura para liderar el partido. Campeón del mundo ya, non? No, campeón del mundo no, hasta ahora no ganamos nada. Bueno, yo creo, lo dije, creo que lo dije el lunes pasado aquí, el pasado o el anterior cuando dije que el que tenía que ir era él. Bueno, no es que fuera muy adivino que eso lo veía cualquiera, que no, que es el que tenía que ir. Pues ahora tiene que llegar a hacer su equipo, ya dijo que no va, que no va a eliminar a nadie que todos porque las declaraciones que hizo Isabel Díaz Ayuso a la que yo apoyé y apoyo que me parece hoy un referente importante en nuestro partido, quiere que echen a los que tal, no, tampoco echar, tampoco me parece que haya que echar a nadie, salvo que alguno se demuestre que hizo una cosa a mala fe, demostrado, en fin, hay que coser, hay que olvidar, hay que hacer un congreso, un buen congreso, como título, a título, yo no voy a ir, pero como título anecdótico parece que coincide con la feria de abril, parece ser. No, no, bueno, pues no coincide, vale, es que a mí el que me lo contó, a mí el que me lo contó, en abril, todo hay en abril, el que me lo contó, me lo dijo, porque los hoteles, a 300 euros, a 300 euros la noche, en Sevilla, porque lo que sí que está es al lado de la Semana Santa, el día 3 y la Semana Santa, no tiene por qué equivocarse, porque yo creo... Ah, bueno, con un mes de antelación reserva. No, voy a ir de chimpado, pero yo creo que el mes de abril es casi, casi temporada alta en Sevilla. Sí, sí, claro. Pues a 300 euros el... Porque, oye, entre Semana Santa, entre feria de abril, ahora el congreso este y todo el rollo, pues no, 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 puede haber, puede ser 300 euros, puede ser. Bueno, yo lo que deseo es que le salga todo bien a Alberto Núñez, creo que... Y va a decir que nos gusta a todos, bueno, a todos no, a mí me gusta y me parece un hombre de más serio, un hombre sin estridencias, Alberto Núñez Fijó, sin estridencias, con una, un bagaje por detrás que no tiene... Además, creo que fue la frase de él el otro día en una de las muchas entrevistas que dio, que dijo al gobierno hay que ir enseñado, o aprendido, a los gobiernos hay que ir aprendido, no aprender, y creo que él va muy, muy, muy bien aprendido. Elías, hombre, Núñez Fijó, chega, chega, quer entrar en olor de multitudes, a mí me parece muy bien, porque después de la su trayectoria de 15 años aquí, iba para 16, ¿no? 4, o sea, 16. Ayer hubo unha entrevista que eu comparto con Felipe González, de Lévole. Y entonces Lévole preguntó, oye, hombre, usted, señor Felipe González, tiene muy buena relación con Alberto Núñez Fijó, y dijo, sí, 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 muchísima, hablamos mucho, enfrentamos posiciones, y tal, hombre, a mí me parece el hombre indicado para en este momento llevar al partido, al partido popular, que era un partido que el golpe ha sido duro, y que no era, y que es importante que el partido popular se recomponga dentro de un, del parámetro de la política aquí y no, no vos, porque no, bien, sobre tu amiga, le preguntó también, y dijo a, bueno, y, y la floreciente, dependiendo por amiga, Isabel Díaz, Isabel Díaz Ayuso, Isabel Díaz Ayuso, Isabel Díaz Ayuso, para mí Isabel Díaz Ayuso, para mí Isabel Díaz Ayuso, pero bueno, a mí no me llama atención este Felipe González, era como él, ¿vale? Era como él, porque cuando nos entramos en un bipartito conocí a un auténtico Felipe González, pero bueno, ¿qué dices? Isabel Díaz Ayuso, ¿qué dices? Oche, dice, entonces, si me llevas al bipartito o al tripartito, no, 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 no llego ahí, no, ya no me gusta ir para atrás, sino, vamos al presente, que es lo que tiene que ser, y dice, dice, bueno, yo, hombre, yo no me voy a meter en las cosas de un partido, ni de las personas, ni a juzgar, ahora, le dice, más o menos, le dice, ¿qué te parece esta señorita en una reunión, por ejemplo, de la OTAN, opinando sobre la geopolítica, sola, allí, rodeada de chubes, del otro, del otro, ¿tú qué opinas? Lo dejo ahí, ¿eh? Oh, eso es una tontería que dijo el fulano, ¿quién dijo eso? No, 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 eso lo dijo el Jordi Abel, eso, esa pregunta, lo dijo Felipe González, ah, ¿te lo imaginas? Lo primero, no está sola, porque detrás, aquí está el primer ministro, tú me has entendido, ¿y quién está? Lo entendimos todos, pero detrás hay cinco, porque más, ¿qué va? el Miguel Ángel Rodería detrás, va, los que corresponden a asuntos de exteriores, no, pero hay un momento, hay un momento que hay que opinar, y opina, y luego, y luego, Pedro Sánchez es un genio, te digo lo que dijo, Pedro Sánchez es un genio, yo, pero si yo no hablo, es que le pregunto, por la gloria esa, que tiene ahí el Partido Popular, ¿a dónde vamos? Que lo quiere la gente, que aquí lo que vale es batir una furna. Ya caerá, ya caerá, no te preocupes, está inflado, a mí que me hables de nuestro presidente, yo pregunto, no, estamos con Isabel Díaz, claro, y nada más, fue lo que lo opinó él, nada más, hasta que le tocase una reunión en la otra, exacto, exacto, no, no, pero oye, lleva mensaje, venga, lleva mensaje, lleva mensaje, Lalo, un reclado, sí, claro, a ver, si fuera fácil, no te lo dejaba. A ver si volvemos o asunto. A paz. Alberto, ni Feijó, ten todo a favor, si lleváis mal, que, yo creo que vais ser capaz de facerse el partido, pero non vos olvidedes que las cañas se vuelven lanzas, no PP e nos demáis partidos, pero no PP especialmente, podes pasar de arriba a baixo, e debería Isabel Díaz Ayuso tomar nota desa posibilidade, porque está pedindo a cabeza de que condenen a Fogueira, a non sei cuantos, que teña cuidado, que teña cuidado, porque ela, o dela está latente, non está cerrado, ou sea que, que se cuide, e debería elegir millor os asesores e os conselleiros, porque, a mi Miguel Ángel lo digo e me encanta, por ejemplo, se va a hacer ahí. Pero según opinión personal túa, podes ser amigo teu, conocido, no personal, no nada, pero lo demuestra, en el marketing político. Bueno, porque... Bueno, pero me dois... El... Eu falo pouco. El E2 que... Eu falo o que... Fouco. Que o moderador me deixa, pero procuro non interrumpir. Ahora, quien non te dejo é a ti. A ver, Miguel Ángel Rodríguez, evidentemente, a Isabel Díaz Ayuso, está allí producindo réditos, está allí dando tal, porque é dos que pensa, e pratica que todo vale. O día que lle veñan maldadas, pois xa veremos como vai, pero ese non era o tema. Nada, pois eso, que Feijó ten todos os papeles ahora mismo para que lle vaye a ben, que sea capaz de suscitar unanimidade dentro do partido, e como o nivel estaba malo, porque estaba baixo, porque quenes saliron ahora da dirección non estuveron a altura das circunstancias, eso vai a favorecer. Despois, bueno, pois... O Botinho. Xa se verá o que os cidadanos digan. Bueno, hai outra parte da entrevista moi interesante, porque dice que o pon como un estadista, o noso, e que cree que... Días que estamos fuera. Si. E te vas a referir a Felipe González. Bueno, porque foi unha entrevista que escute e saque un mensaje del tema. Quero dizer, en cuanto... Esto camina hacia unha unión de los dos. Bueno. Deixo caer. A non mucho tiempo. De que dos. De que dos. De los dos grandes partidos. Del partido buplea y del PSOE. O sea, unha gran coalición. Non unirse, gran coalición. Pode ser. Non mucho máis allá de 4 ou 5 años. Ele lo dice con 80 años que tiene. Si, señor. Con su experiencia. Y muchísima experiencia. Muchísima. Y sigue teniendo, según él dice, muchísimos contactos. Una vez que lo dijo en el programa de ese señor, entre por la sede de Ferraz esta mañana y diga, se puede. Si, adelante. Mire, vengo a proponer que dentro de 4 años seamos lo mismo. Ya verás tú que risa le entra a todos los... Lo mismo no, gran coalición. Exacto. El Núñez va a hacerse con el partido. Bueno, bien. Oye, que estamos fuera. Gracias, Lalo. A vos. Hasta la próxima. Gracias, Elías. Y gracias, Abel. Hasta la próxima. A ver si el miércoles en el Madrid elimina al PSG. Seguro que sí. A la Madrid. Gracias a todos por habernos hecho compañía. Volvemos mañana a comentar en un ratito la actualidad. Hasta entonces, a disfrutar, amigos. Gracias, Abel.